¿Qué otras características se producen? Bueno, se producen oposición y reyesón cuando hay un agregamento espiritual. Esto es por lo general en todos los agregamentos. Oposición muchas veces secular, donde cuando ven cosas muy fuertes a nivel de iglesia, los jornalistas especialmente comienzan a escribir cosas ruines y escandalosas de lo que acontece en la iglesia como para influenciar la sociedad. Y eso en la historia ha sido así. Hay muchas veces persecuciones en lugares donde hay agregamentos espirituales. ¿Sabe por qué en Armenia fazían en casas y en diferentes casas constantemente? Porque había persecución. La iglesia gregoriana, que era la iglesia tradicional, que los templos antiquísimos más estaban vacíos, estaban en complot con el gobierno y veía cómo el evangelio crecía, las iglesias crecían de a miles, de a miles, de a miles. Entonces, hemos visto situaciones donde llegaba la policía con ametralladora, con metralleta, y veía ahí una casa donde había 300 personas. Ellos sabían que ahí había una especie de culto que empezaba a pama, 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 pama. No mataban, tiraban rayos. Todo el mundo tenía que fugir. Uno de los lugares que yo tenía que pregar cuando yo estaba allá. No fuimos a pregar porque ya habían sido advertidos de que ahí iba a estar la policía con metralladoras, espantando 10, 20 mil personas que iban a estar. Es decir, hay persecución secular, de una u otra manera. Pero también hay oposición, muchas veces, religiosa. Y esta es la más dura, la más fuerte. ¿Vosotros sabían que en una ciudad había sido que Philly iba a entrar para pregar el consello de pastores, pero el presidente del consello de pastores salió a la puerta de la ciudad y falou a Philly, «Vosé no va a entrar a esta ciudad, y si vosé entra a esta ciudad, nos vamos a matar a vosé». ¡Guau! Esto es historia, ¿eh? No es anécdota, es historia. Está documentado. Entonces, Shalfini, con humildad, voló por él. Él se fue, pero Shalfini entró. Entró a la ciudad. Al día siguiente, quien no acordó fue el presidente del consello de pastores de esa ciudad. Y Shalfini pegó. Y ese povo experimentó un tremendo agregamento espiritual. Hay oposición. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Y medo a cosas que no estamos acostumados. Medo a lo que es nuevo. Confucción un poco en los cultos, porque de pronto hay personas que pueden estar tremendo. Otras están llorando, clamando a Dios, y no estamos acostumbrados. Nos queremos que la cosa sea como siempre aprendimos, que tiene que ser. ¿Está mal o no está mal? No está mal, pero es en un agregamento, mi querido. El río, el río, pierde el cauce. ¿Sabe lo que es el cauce? Cuando el río tiene margen. ¿Margen? ¿Cómo se llama margen del río? Margen. El río va por un margen. Ahora, un agregamento, el río desborda y no hay margen. ¿Va para donde le quiebra? Y a veces nos estamos acostumbrados a que tiene que ser de esta manera. Y si no es de esta forma que nos aprendimos, que nos enseñaron, que no es que está mal, está bien. Pero cuando hay agregamento, las cosas mudan durante el tiempo de agregamento. Entonces, hay composición. Surgimiento de nuevos obreros, menos capaces que otros, y eso también asusta. Algunos comienzan, esto es antibíblico, nunca me enseñaron una cosa así. Cuando ven que hay emociones, no gustan porque, ah, ¿por qué está llorando de esta manera? Y ya hablamos que es una de las manifestaciones que puede acontecer. Hay muchas veces discórdia dentro de la familia. ¿Cómo vivimos cosas así? Hay una mujer en una familia, en una familia de los padres que están en los evangelios hace mucho tiempo, pero muy fijados a lo que Dios puede hacer, pero respetable también, por supuesto, yo amaba mucho esta familia, pero la fila estaba en cualquier cosa. ¿Comprenden que es cualquier cosa, verdad? Estaba en el mundo esta fila, estaba en el mundo. Y ellos sufrian, ellos lloraban y me decían, ayúdenos a la fila, porque él está, está fuera de la iglesia, está fuera de las cosas de Dios. No, 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 no. Este casarse, viajó a Europa un mes para pasar. En ese mes que el casal viajó a Europa, la fila, yo convidé que vinieron de los cultos, y vino de los cultos, y Dios opinó en él de una manera tremenda, fue poderoso, fue algo que ella comenzó a llorar a quebrancarse en la presencia de un Señor y no paraba de llorar y quería consolarte y no la consolaba y cuando la sabiduría seguía llorando la presencia de Dios era tremenda en su vida no, no comenzamos a pasar mucho más cultos venía todos los cultos quería hablar conmigo quería servir al Señor, quería evangelizar fue un cambio una mudanza así, radical en esta moza volver a los pais de Europa cuando volver a los pais de Europa vienen a ver asustados que aconteció con nuestra fila por qué nos dejamos una fila y nos están entregando otra fila y yo pensé que me iban a decir gloria a Dios en la iglesia está con fuego de Dios, pastor ¿qué hicieron con ella? es un desastre ella pasa todo el tiempo ahora leyendo la palabra orando al Señor ella quiere salir a evangelizar no quiere perder ningún culto ¿qué aconteció con ella? ella está cantando los jores en mi casa ya estamos cansados de tanto escutar los jores ¿qué aconteció con ella? no es un desastre usted piensa que esto es una anécdota no es una historia que es una historia de verdad y por qué porque no estaban acostumbrados a algo así entonces no gostaban de eso aún en su propia fila esto le pasó en México también con unos jóvenes especiales ahí en México estaba él cada uno tenía su carro que necesitaba en otra cosa los padres venían al culto una iglesia muy grande los padres venían al culto muy preocupados y falaban conmigo ¿por qué? porque sus filhos cuando iban en carro salían a watts salían con miembros y me decían pastor yo estuve una semana solamente ahí en ese momento pregando esto fue el primer domingo pastor ¿pueden hablar con nuestros filhos? ¿cómo no? y falamos con los filhos y comprometimos y oramos con ellos y les comprometieron a comenzar a venir cada culto y cuando vinieron a los cultos Dios empezó a orar en sus vidas el espíritu y Dios comenzó a tocar sus corazones y comenzó la abundancia el día domingo ellos adoraban a Dios adoraban a Dios dejaron ya de salir a goa de salir todos en el lapso de una semana ahora ¿saben lo que fue más terrible? la preocupación de los pais no nuestros filhos se volvieron fanáticos ahora y no gustamos de eso fanáticos de Jesús y no gustamos de eso cuando hay un amigamiento muchas veces se perturba la paz general más tranquilo Dios está en control y todo y lo último y con esto voy a lo último un amigamiento siempre trae resultados no es yo no trae resultados grandes mudanzas en la vida de una ciudad de un pueblo donde se produce en la vida hay transformación social hay transformación en el entorno por ejemplo la abolición de la esclavidad fue fruto de un amigamiento establecimiento de instituciones de ayuda a los necesitados son frutos de amigamiento fundación de escolas de orfanatos mayorías en las prisiones son frutos de un amigamiento el crecimiento de la libertad religiosa son frutos de un amigamiento luta contra la opresión un espíritu misionario de enviar misioneros a muchos lugares frutos de amigamiento hay un despertar en lo moral en lo ético en lo espiritual hay un amor práctico por el prójimo hay un deleitarse en la vida cristiana vivir en santidad es maravilloso y no una cara ufa no puedo hacer eso porque soy cristaluz no en un amigamiento mi querido hay una alegría de vivir la vida cristiana plena esa vida cristiana obediente al Señor y una vida de santidad y un amigamiento trae mucha mucha gente convertida entregada al Señor todo amigamiento siempre trae frutos bueno habría mucho más para compartir la pregunta más este seminario simplemente quería dar algunos tips importantes para que podamos lembrar y quizás otros aprender para que cuando Dios sofre con su espíritu y ven el último gran amigamiento espiritual podamos decir gracias Señor gracias Señor quiero ser instrumento entre los manos oramos si usted quiere mi querido en el lugar donde está ore también y vamos a orar y clamar al Señor Señor gracias por este tiempo gracias Señor porque eres un Dios bueno tu misericordia se renueva cada mañana en nuestras vidas Señor clamamos en esta hora clamamos por un despertar espiritual clamamos por un amigamiento espiritual que comience en cada uno de nos comienza Señor en mi vida el precipio el fuego de tu espíritu ríos de agua viva que broten y salten para vida eterna haz la obra en cada uno de nos Señor avivo tu obra avivo tu obra avivo Señor tu igreja enciéndenos con el fuego de tu espíritu que pocas no vaciadas para gloria y oro de tu nombre aquí estamos Señor aquí estamos quebrantamos nuestra vida confesamos Señor nuestra debilidad nuestro fracaso espiritual confesamos y nos humillamos por nuestro pecado pedimos perdón Señor en el nombre de Jesús que la sangre de Cristo nos perdone nos limpie limpie nuestra conciencia de obras muertas limpie nuestra conciencia de culpa para que podamos servir al Dios vivo bendito sea tu nombre hazlo una vez más hazlo una vez más y no vamos a parar de clamar hasta recibir el fuego de tu presencia el fuego de tu espíritu en nuestras vidas en el nombre de eso de todo el nombre en el nombre poderoso de Jesús Amén